Hermano Puertas, los Salmos dicen que toda la creación adora a Jehová. Si los jóvenes danzan para Dios, ¿por qué los adultos no lo hacen? Será porque están viejos, y a los viejos se nos endurecen las rodillas, pero puede ser que no brinque y no salte como a los jóvenes, pero el corazón está rebosando, está lleno de Dios, y hay viejitos que danzamos, una vez yo me caí.